Las noches son frías, los días son tristes, desde que te fuiste yo sufro mi pena, son gratos recuerdos los que me condenan, lloraré en silencio esperando que vuelvas, lloraré en silencio esperando que vuelvas. No tendrás compasión de verme sufrir, si no vuelves mi amor ya no puedo vivir, yo le pido al Señor que me ayude a seguir, olvidando tu amor y alejarme de ti. Y también mutuo amor, es muy fácil perder a un buen corazón, con un falso querer que destruye el amor.